¿Cómo se puede mejorar desde nuestro lugar de poder judicial la respuesta a este tipo de situaciones? ¿Por qué llegamos a este tipo de situaciones? ¿De privar de la libertad a una persona? ¿De someterla casi a la servidumbre? Una cosa terrible. Hay que mejorar la respuesta que se da a los delitos complejos. Cuando hablamos de delitos complejos no son solamente la trata de personas. Fíjese que la trata de personas normalmente se asienta sobre una organización o una asociación ilícita. Es decir, no es como un robo o un arrebato. Es decir, hay toda una organización que está detrás de este delito. Y no son los únicos, son los llamados delitos complejos, los delitos informáticos, que también requieren además de un mayor estudio y de una mayor preparación para el abordaje correcto de ese tipo de delitos. Es decir, sé que en el Congreso en este momento hay varios proyectos para modificar la ley de trata, que es lo que en su momento se la adoptó de esa forma sabiendo que aún necesitaba mejoras. Y ahora se está trabajando para ver si se la puede mejorar, por ejemplo, en el caso del consentimiento de las víctimas mayores de edad. Es uno de los aspectos que los proyectos tienden a modificar porque se supone que la víctima mayor de edad ha prestado su consentimiento para ser sometida. Es decir, no hablamos acá de consentimiento, hablamos de sometimiento. Entonces, bueno, hay ciertas cosas que hay que ajustar en la ley y pienso que, bueno, hay varios proyectos que están en el Congreso y pienso que va a terminar saliendo mejorada la ley.